qué onda gente si le copie la entro ice cream bueno le paso contexto en doom me recomendó jugar o hacer un vídeo sobre metales luz advance quise hacer un vídeo un poco más corto de este juego es primera vez que juego este juego y bueno a ver cómo me va hard o normal normal donde está el helicóptero apache con un paro metal slug me parece una franquicia bastante buena cuando son juegos que los juegos que no están en la play store o sea los juegos de la play store a mí me parece una caca a mí me parece una cagada los juegos que están en la play store de metal con verla no no en el primer jefe no